¿Cómo sabemos que una batería tiene buena cantidad de electrolito, tiene buena cantidad de rejillas y tiene buena cantidad de material activo? El peso. A pesar de que el sistema Conrol que utiliza Lucas es un sistema que produce rejillas laminadas de bajo peso respecto a las rejillas fundidas y a las expandidas, lo que nosotros hacemos, ponemos una rejilla más que la competencia. Donde la competencia tiene 10, nosotros tenemos 11. Entonces, eso es lo importante para nosotros. La cantidad de electrolito. ¿Por qué? Porque es la vida útil. La cantidad de plomo. ¿Por qué es la vida útil? ¿Por qué es la disponibilidad para el arranque? Es la energía dispuesta en el momento necesario para que arranque. Entonces, nosotros hemos hecho pruebas de nuestra batería, comparándolas con las baterías de primer nivel que se venden hoy en el mercado. Y tenemos a favor, aún teniendo una rejilla más liviana, de entre medio kilo y dos kilos y medio respecto a baterías equivalentes de las primeras marcas que se comercializan en Argentina. Eso creo que es determinante para aquel que no conoce, aquel que no sabe, puede tomar la batería y con el peso se la pesa y se ve la diferencia. Este es un punto no menor y que creo que es el que más ayuda al usuario final. Gracias. Gracias.